Entonces, damos inicio a esta mesa con nuestra primera ponencia que se titula Generación de Conocimientos desde el Terreno de la Creación Escénica, a cargo del Dr. Víctor Gabriel Silva. Él es escenógrafo investigador, cursó doctorado en Estudio y Práctica de las Artes en la Universidad de Quebec y el Máster en Performance de la programa Erasmus Mundos. Su trabajo se centra en poner en interacción a la marioneta con tecnología audiovisual para la exploración de nuevos lenguajes escénicos. Bienvenidos, doctor Víctor. Gracias. Comparto pantalla. Bien, pues yo tengo una práctica artística multidisciplinaria, interdisciplinaria, pero hay un aspecto que a mí me ha interesado desarrollar de manera personal para mis creaciones, de manera individual, pues las creaciones para sí personales, valga la redundancia, ya que yo trabajo como diseñador escénico para otras compañías, otros directores, pero los trabajos que yo emprendo como creador escénico, interdisciplinario en este caso, se enfocan en enrolar a la marioneta. La marioneta o títere es lo mismo, son sinónimos de palabras, solo que cada una proviene de diversos lenguajes. Títere viene del griego y marioneta del francés, no voy a tardarme en explicar eso, pero es lo mismo, no se refiere a ninguna técnica en específico, como han dicho en algunos otros contextos, que marioneta es el hilo, pero no, no es así, son sinónimos, dos palabras que vienen de dos lenguajes diferentes. Entonces, tomando la marioneta como base de mi creación escénica y personal, pues yo me topé con que había una carencia enorme en cuanto a la formación del titiritero o de la persona que se interesase en crear con títeres, pues no. En México no tenemos una escuela formal donde nos puedan enseñar títeres. Hay escuelas de actuación y los actores llegan a interesarse o por accidente caen en algún proyecto que requiera títeres y es como empiezan ya a orientarse a esta rama. Otra de las posibles formaciones en México para ser titiritero son las escuelas normales, superiores. Estas universidades o escuelas que forman a docentes para primaria, preescolar, secundaria, me parece que tienen ahí asignaturas en las que les enseñan algo de títeres y algunos de ellos se han orientado a la realización ya de espectáculos de manera profesional, ¿no? O a emprender compañías que no se desarrollan en contextos profesionales, sino se manejan en periferias, en otras esferas que no son propiamente un circuito artístico, pues, ¿no? Entonces, pese a que el títer es un arte milenario, en castellano carece todavía de métodos, de teorías y bibliografía especializada, ¿no? Es por esta razón que me lancé a estudiar el trabajo de otros creadores, interesado en saber cómo es que ellos articulaban sus procesos creativos, dónde se formaron, cómo se formaron, y cómo es que, en especial, llamó mi atención que estas personalidades, pongo como ejemplo a Julie Taymor y a Philip Yanti, Julie Taymor estadounidense y Yanti francés, que articulan términos y conceptos que movilizan su creación escénica. Eso me llamó mucho la atención que estas dos personalidades internacionales del mundo de los títeres hayan llegado a ese nivel en cuanto a la creación escénica, ¿no? Pues, tomando inspiración de algo de lo que dice Taymor, es que explica que para diseñar un espectáculo, ella comienza con un ideograma. Ella dice que un ideograma es parecido a la técnica japonesa de pintura. Continúa ella diciendo, Luego de tres pinceladas se obtiene un bosque de bambú. Pienso en el concepto del rey león y me pregunto, ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es su abstracción? Si pienso, si tengo que resumir la historia entera en una sola imagen, ¿cuál sería? El círculo. El círculo, esta novio, el círculo de la vida, el de la máscara de Mufasa, el círculo que en el segundo acto nos muestra una sequía. ¿Cómo expresamos esta sequía? Es un círculo que se da en el piso, que desaparece a través de un agujero del escenario. El círculo de la vida se ve en las ruedas de las gacelas que saltan. Cierro, cita de Taymor. Philip Yanty, en su libro Paisajes Interiores, explica una veintena de conceptos que él y su compañía han elaborado a lo largo de años de creación escénica. Él denomina estos conceptos la caja de herramientas. Son conceptos derivados de la práctica artística, del terreno de creación. Nacen de una actitud de aprender y de saber hacer desde y para la escena. Es así como aprendí estudiando el trabajo de estos dos creadores escénicos, tal y como lo indica Yanty, que la experiencia empírica derivada del trabajo puede dar paso a un bagaje teórico. De este modo, buscando apoyo en referentes teóricos, para poder trabajar yo mi propia práctica, también encontré sustento en dos libros claves del autor estadounidense Donald Schoen, el título de Cómo piensan los profesionales cuando actúan, del año de 1983, y la formación de profesionales reflexivos hacia un nuevo diseño de la enseñanza y aprendizaje en las profesiones. A este par de obras de Schoen vinieron a complementar mi búsqueda de apoyo los trabajos del teórico quebequense Louis Clopacán. Ambos autores proponen estudiar los procesos de trabajo, reflexionar en el curso de las acciones durante y después del trabajo. Los dos proponen un proceso helicoidal iterativo para llevar de manera paralela al trabajo de creación y la reflexión sobre esta misma. Derivado de este proceso de reflexión, se desprenderá entonces una serie de conocimientos que pueden ser teorizados, conceptualizados y compartidos. Estos autores comparten la idea de que los profesionales son poseedores de experiencias que pueden dar paso a una construcción de conocimientos que posteriormente pueden servir para la solución de problemas que se encuentran en la práctica profesional. Entonces, habiendo estudiado las propuestas de estos autores y de estos artistas, comprendí que la práctica artística reflexiva conlleva el entendimiento de ciertas actitudes y procesos que realizamos de manera repetitiva. La mayor parte de las veces de manera inconsciente, así que me di a la tarea de auto-observarme para saber cómo articulaba mis procesos de creación. La primera tarea fue revisar mis archivos personales, tomándolos desde el inicio de mi formación como diseñador escénico en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Y de este modo, para articular mis pensamientos y reflexiones en torno a mi propia práctica artística, me apoyé en lo que los franceses denominan como «reside pratique». No encontré una traducción al castellano satisfactoria, por lo que le llamé el diario de praxis artística. Sofía L. Burns dice que a través del diario de praxis el artista puede construirse a sí mismo porque encuentra los medios para construir su práctica definiéndola y vinculándola a una historia más amplia que la suya y vinculándola a otras historias de artistas. Pero también construye su práctica en la medida en que su propia escritura le permite articular sus intenciones, a sus formas, ya no inconscientemente, sino conscientemente. Entonces, el diario de praxis es una vía para emprender la reflexión consciente sobre el propio trabajo del artista. Por medio de éste, las observaciones hacia la propia praxis pueden orientarse en un modo retrospectivo y servir como puntos de partida para tomar conciencia de los conocimientos que pueden derivarse de determinada práctica artística. Al mismo tiempo, es una herramienta de análisis muy importante en el momento de recopilar datos para luego poder analizarlos. También es un medio que facilita la escritura, ya que ésta puede tomar diversas formas, como narración en primera persona, forma dialogada, como en una especie de obra de teatro, también puede ser como una especie de poema. Todo depende de la creatividad del artista y de cómo va a dar forma a sus experiencias creativas y de conocimiento. El diario de praxis es una herramienta que permite articular teoría y práctica antes, durante y después de los procesos. Luis Clopacán dice que el diario de praxis es una escritura ante todo encarnada, que da cuenta no sólo de los notables acontecimientos que han ocurrido, sino también de las emociones y efectos que han despertado, así como el vínculo con las dimensiones materiales de la presencia del propio cuerpo que se activan o se han activado. Encarnada quiere decir incorporada, derivada de la vivencia del artista, que es producto directo del pensamiento de éste mismo. En concreto, esta herramienta nos ayuda entonces a analizar documentación seleccionada, ya sea escrita por otros artistas o la producida por cada uno de los artistas que está estudiando su propia práctica. También sirve para dar cuenta, identificar y tratar eventos relevantes de los procesos de creación y, sobre todo, para dejar testimonio de nuestra experiencia de creación. Entonces, esto es un desarrollo de escritura a nivel personal y, derivado de esto, me dio el desarrollo de conceptos operacionales. Tomando como sustento estas herramientas, pude identificar que en el grupo de acciones llevadas a cabo para la creación, desarrollo en un proyecto de exploración iterativo y experimental de la forma, sobre todo, la forma de los objetos, de la escritura para la escena, del sonido, de la música, en general, de todo elemento componente en mis trabajos escénicos. Es por medio de la escritura introspectiva y reflexiva que logré articular cinco conceptos claves que son guía en mi trabajo personal y que, en el tiempo presente, comparto con mis estudiantes en la licenciatura en teatro del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Estos conceptos fundamentales en mi práctica artística, variación, fluxo, espiroide, marionetización, volví a repetir, fluxo de espiroide, perdón, encantamiento y cineteatrino. La variación, pues la variación es según el diccionario la acción de variar, de hacer cambios o alteraciones que hace que algo o alguien sea diferente en algún aspecto de lo que antes era. La palabra viene de latín variatio y significa acción y efecto de cambiar de aspecto. sus componentes léxicos son variar y cambiar de aspecto más el sufijo acción, acción y efecto. Entonces, tomo mis diseños escénicos algún motivo, algún elemento que me llama la atención desarrollar y empiezo a hacer diversas variaciones a través de bocetos, de prototipos hasta llegar al modelo final, en este caso de este objeto títere. ¿Cómo hacerlo funcional? Este concepto es elegir un motivo, realizar diversas modificaciones, la variación sobre la forma, tamaño, color, textura, técnica, etcétera. El uso de los objetos y el encuentro con la escena pueden modificar aún más el diseño. El encuentro con el espectador también va a contar para hacer variaciones. Todos los colaboradores deben estar abiertos a explorar las diversas opciones. En cuanto a fluxo de espiroide, me basé de estos dos modelos, los ciclos RSVP, propuestos por Lawrence Alprin, el cual RSVP es un acrónimo que significa recursos, partitura, evaluación y performance. Y a partir de este modelo estadounidense, un grupo de teatro quebequense, el Teatro Repair, establece los ciclos Repair, el cual ya está más focalizado en cuanto a la creación teatral y escénica. Robert Lepage trabajó con Ciclos Repair, con esta compañía de Teatro Repair y la mayoría de sus espectáculos pues tuvieron gran relevancia. Fluxo de espiroide es un... también basado pues en este modelo de los ciclos. Yo lo llevo a otro nivel o hacia otro rumbo porque los ciclos me parecen un proceso cerrado. Yo, como mencioné, tengo una formación multidisciplinaria, entonces combino muchos elementos para la creación, combino teorías para un proyecto artístico y en ese sentido cuando desarrollo o inicio un proyecto voy a integrar nuevos elementos o voy a sacar elementos. Entonces, es una cuestión más flexible pero que está relacionada con todos mis procesos creativos. No solo es para un solo proyecto, es en general tomo toda mi creación a lo largo de 30 años ya. El otro concepto de marionetización pues es estilizar todo en el escenario. Es, en el caso de la figura humana, alejarla lo más posible de lo que es una figura de una persona. Pues no es estilizar todo, cuerpo, ojos, movimiento, voz. También se puede marionetizar el espacio quitándole todos los referentes arquitectónicos posibles. Esto para crear mi intención es crear espacios soníricos, espectáculos bastante surrealistas, alejados del naturalismo y el realismo. El concepto del encantamiento lo tomé de Artaud que él propone que la palabra debe de ser emitida en escena como especie de sortilegio o de hechizo para poder llevar al espectador a otra atmósfera. cine teatrino pues es la conjunción es el ya el enlace la concreción de toda mi formación artística multidisciplinaria que a veces no es conexa que a veces no tiene nada que ver una con otra pero que la logré meter en una sola vertiente en un solo fluxo espiroidal a través de este concepto que denomino el cine teatrino que no es otra cosa más que hacer video en directo en escena articulando títeres música sonido ambiental en directo la voz estilizada de los títeres y pues es así como conforme este concepto de cine teatrino y como he conformado a lo largo de mi trayectoria artística y gracias a esto del diario del diario de escritura que logré identificar estos conceptos y que actualmente ya los estoy llevando más de manera consciente en mis procesos de creación y en mis procesos pedagógicos también ya se acabó mi tiempo creo gracias